Dentro de las actividades que realiza el municipio de la ciudad de Formosa, aquí estamos, la licenciada Cristina Salomón, en nuestro río Paraguay, en este día de contacto con la naturaleza, un día hermoso que nos regaló Dios y junto a la barra pesquera Pirayú y todas las madres que se han inscrito y han venido a participar en esta tercera edición del Mamis Pescan. La verdad que un placer compartir con todas y como siempre digo, creo que nos debemos a nosotras mismas un minutito de escala cotidianidad pensando en nosotras y poder venir a disfrutar aquí en un lugar tan bonito que tenemos como a todas las que les gusta la pesca deportiva. Así que la verdad que la concurrencia fue masiva, tuvimos más de 120 competidoras en todo este espacio y lo lindo y lo bueno que no solamente vinieron ellas, sino que vinieron acompañadas de su marido, de su familia, de sus hijos y fue la verdad una fiesta de la familia pescadora. Así que bueno, qué decirles, simplemente que estamos aquí, que nos tomamos un tiempo, que nos concientizamos sobre el cuidado de esto que es un flagelo de la humanidad, el cáncer de mama y que realmente pasamos un día sano de esparcimiento, pensando en nosotras, cuidándonos y fortaleciéndonos que realmente la empatía, el empoderamiento y la resiliencia siempre presentes, como nos merecemos todas las mujeres. Tenemos que agradecer a todas las casas comerciales que apoyan año a año este evento cada vez más, así que sorteos toda la tarde. Y también tenemos un sorteo especial donado por el señor Intendente, que es una bicicleta y así como también por plantitas por parte de la Dirección de Espacio Verde, a quien agradecemos infinitamente porque siempre nos acompañan. Esto es un gran trabajo del equipo municipal y siempre hablamos de que el trabajo conjunto, el sector público y el privado, se tiene que dar para que este perfil turístico continúe, para que este turismo de cara al río continúe y hoy aquí no fue la sección. Gracias a ustedes. Gracias.